No porque todavía no enganchamos el Typeform con el ActiveCampaign, ya, primero creamos la lista, entonces ahora la acción después del Trigger va a ser ActiveCampaign, y aquí yo utilizo la opción crear y subir un contacto, le damos a siguiente, hay que conectar la cuenta, y acá en ActiveCampaign, si tú te vas a configuraciones, en la parte izquierda donde aparece el engranaje, hay una opción que aparece de desarrollador, y aquí está la URL API y la clave. Entonces esa de forma simple se agrega acá al ActiveCampaign. Y aquí agregamos la API Key. Ah, muy bien. Y ahí ya están conectadas las cuentas, ¿ya? Y ahí si te das cuenta ya la detectó, se hace el test, y el resultado exitoso, y continuamos. Bien, ahora llegamos al setup de ActiveCampaign dentro de Zapier, y aquí buscamos la lista, ¿ya? Y aquí está, ¿viste? Está ahí, encuesta U, encuesta presta. Ya. Correcto, correcto, porque Zapier no va a encontrar esa lista al momento de crear el, generar el Trigger y después enviar la acción al ActiveCampaign, ¿ya? Y es súper importante, porque está ahí, está ahí haciendo campaña, y no le están llegando los correos, por ejemplo, al contacto que completó el Typeform, pero no completó el Calendly, los correos de recordatorio de, hey, completa el Calendly para agendar, segundo correo, completa el Calendly, son súper importantes, porque empujan a ese usuario a completar el Calendly, pero si no está integrado Typeform con ActiveCampaign, nunca le van a llegar esos correos. Es así de importante este tema. Y al final la estrategia o el funnel no está funcionando como tiene que ser. Ya, una vez que tengas seleccionada la lista, vas a buscar el email, ya, y para eso, lo primero que debemos hacer es generar un email de prueba. Entonces, completando el formulario, claro. Entonces, abres el Typeform, ya, y vas completando. Mira, funnels existen muchísimos, ¿ya? Y ahí hablamos de la forma del funnel. Este funnel es el funnel de preeminencia o el Grandfather Funnel, que es justamente lo que yo te estaba comentando al inicio. Es en donde tu posicionamiento, ya como experto, sube de nivel. Porque eres tú quien selecciona a tus clientes, no tus clientes los que te seleccionan a ti, ¿me entiendes? Por eso va este filtro de preguntas, que de cierta manera indican, ok, ¿quieren mi servicio? Califica primero, ¿ya? Porque yo no estoy dispuesto a trabajar con cualquiera, tampoco estoy dispuesto a bajar mis precios, porque las personas me lo piden. Yo estoy cobrando, o soy una persona de high ticket, ¿ya? Esa es la percepción que tú debes dar, claro, y obviamente eso a lo mejor te va a generar no masas de clientes, pero sí los clientes que tengas van a pagarte bien, ¿ya? y van a ser clientes que van a estar de acuerdo o te van a escuchar. No son estos clientes, como se dice acá en Chile, los clientes cachos que al final absorben el 80% de tu tiempo y te generan la nada misma de ingresos. Entonces, eso es súper importante. Ahora, yo me estoy adelantando un poco porque tengo pasión en esto y quiero transmitirte a ti, bueno, ¿ya? Nosotros estamos generando la oferta con esto, ¿ya? Que hay una oferta de preeminencia en donde tú le das una sesión estratégica, en donde la sesión le vas a, no sé si a vender, pero sí vas a hacer que la persona compre, ¿ya? Que es un ángulo distinto, no es cómprame esto, sino que tú a través de las preguntas que le vayas haciendo, que te las vamos a entregar, la persona sola va a ir comprando lo que tú al final quieres que compre. Y si esta oferta llega al segmento adecuado, por ejemplo, en Facebook, que por lo que vi en la fuente de tráfico, inmediatamente vas a hacer match entre las dos partes y al final eso es lo que te da los resultados, ¿ya? Ahí cuando veamos Facebook, yo te voy a dar unos tips bien importantes a nivel de segmentación que nosotros lo usamos y lo usamos para clientes, ¿ya? Entonces aquí voy a agregar mi correo, un correo de test, un número de teléfono, un número de teléfono, sí, acá cuando aparece la bandera chilena, agregando 56, lo cruza inmediatamente, ¿ya? entonces ahí ya fueron enviadas las respuestas al typefone y lo que voy a hacer ahora es ir al SAPIR ahí sí, ahí lo tomó. Ya, y acá, bueno, tú lo has visto, seleccionas el email, en el campo del nombre, tú tienes nombre y apellido, entonces, y mira, en ActiveCampaign están los campos dinámicos, ¿ya? si dejas ese mismo, esa misma data en el mismo recuadro, ¿ya? en el, en los correos, si los personalizamos y escribimos hola, first name, por ejemplo, va a detectar hola, primer nombre más apellido, porque están en el mismo campo. No, no tiene mucha incidencia, ¿ya? Pero a mí siempre me gusta trabajar con esos campos separados, pero para, para seguir avanzando y, y probar, ¿ya? ¿Qué tal se ven los emails? Dejémoslo como está ahora, y si necesitara un cambio, lo, lo hacemos y lo cambiamos. Ahí está. ¿Ya? Porque el nombre y apellido van a caer en first name en el campo variable en, en ActiveCampaign. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? No, no, o sea, como te decía, va a ser solamente visualmente, va a decir, hola, Juan Pérez. Más que eso, no tiene ninguna otra incidencia, ¿ya? Pero igual te lo comento a modo de que lo sepa. ¿Ya? En realidad, a mí me, en efecto, resultado no tiene incidencia, ¿ya? Por lo mismo te decía que va a aparecer así, ¿ya? Entonces, tienes los tres seleccionados, la lista, el nombre y el correo, ¿ya? Y, luego le das a continuar. Y ahí enviamos el test a ActiveCampaign, ahí dice que está todo bien. Finalizamos. El nombre sería Typeform Presta más lista Typeform encuesta Presta. ActiveCampaign. ¿Ya? Ahí yo lo dejo bien específico, pero eso puede variar, o sea, a gusto del cliente. ActiveCampaign.com Typeform.com 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 Gracias.